La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 36 bienes entre inmuebles, sociedades y productos financieros que pertenecerían a la organización narcotraficante La Oficina. Las propiedades, cuyo valor asciende a 22 mil millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas en Envigado, Venecia, Sabaneta, La Ceja, Santa Fe de Antioquia, Bello y Medellín, Antioquia, lo mismo que en Jamundí, Valle del Cauca. Los bienes habrían sido adquiridos por dos de los señalados cabecillas de la estructura ilegal o estarían en cabeza de sus familiares que prestaron sus nombres para ocultar el patrimonio obtenido de actividades de narcotráfico, extorsiones y homicidios selectivos, entre otros. La persecución de las rentas y activos ilícitos de los grupos criminales es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. La Fiscalía General habla con resultados.